una machetazo, me dice usted que le cayeron, donde fue esto? eso fue en un espíndola, para trascarme, pero como explíqueme, me mandaron, yo lleve a su hermano, y lo lleve a vender no se que, te lo conoce a él? si yo lo conoce, el hermano se llama Joaquín, que paso? Joaquín me dijo llévame a la libertad, yo lo lleve a la libertad, lo traje a la libertad, lo lleve cuando yo vivo, de ahí lo dejé, él se fue, de allá para acá vino su hermano con un machete, y me trajo machetazo, para quitarme 100 pesos que el hermano me dio por el concho de mi motor, y usted lo hirió también me dijeron? no, él se cortó, yo en un momento usaba machete, yo no tengo machete, porque yo había tenido machete, yo lo había coitado, se coitó él, que hermano, como se llama? el hermano, el hermano, se llama Joaquín, el hermano de él, entonces ustedes se conocen todos? somos todos ellos mismos, pero hoy fue a trascarme, no, él fue a trascarme, porque fue a quitarme mi dinero, personalmente, a quitarme mi dinero, y el brazo? y el brazo está adiciado, no se puede nada, no se puede hacer nada, está mochado, los cuatro perdones de la mano, esos cuatro perdones están mochos, los cuatro, ¿cuál es tu nombre? mi nombre es José Almonterenio, ese joven que vive en tu misma comunidad, ustedes son todos hermanos, pero tú le ibas a mochar el brazo? ah, pero que ve, me tiró, ve, ve, fue el primero que me coitó, ve, pero él me dice que tú que te hiciste esa heridita, sí, porque yo mismo me voy a mochar, yo mismo me voy a coitar, y cómo fue, él dice que fuiste a atracarlo, a quitarle 100 pesos que tu hermano le dio, porque le hizo un servicio en su montaje? no, no, yo le di a él, yo le mandé a vender una madera de mi casa, a él, ahí, ahí, le dije, toma, véndeme esa madera, que me iban a dar 700 pesos, entonces, él se fue, y entonces de allá para acá me mandó 500 pesos, cogió 200 pesos para el servicio, 200 pesos, pero que ahí tenía que llevarme los puestos a mí, para yo pagarle el servicio, y por eso tú te fuiste a atracarlo, no, 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 pero que no fui yo, el que me dejó el machete fue él, porque fui yo que le metí la mano a él, cuando ahí me tiró, y ve, tú, tú, pero, pero, sí, y entonces, ¿con qué tú le hiciste tantas heridas? no, porque yo tenía un machete enganchado, entonces yo le dije, Furión, vea, búsqueme en mi cuarto, que yo le voy a acercar a él, y pasa en el sur, porque usted le dijo, no, que usted, usted va a tener que hay machete, y yo, no, pues ahí mate tú, porque yo tengo el machete mío aquí enganchado, tú no tienes nada, entonces ahí se mandó, y buscó un machete, porque yo tengo el mío enganchado, cuando ahí viene para arriba de mí, yo la voy a meter, yo le metí la mano, y yo le dije, no, déjale, y yo tiré, ¿cómo? Ustedes no son fáciles, ¿cuál es el nombre tuyo? San Francisco María Pavolino. San Francisco María Pavolino.